Música Buenas tardes amigos, sean bienvenidos al taller Mente y Felicidad. En ella es cómo conocer los mecanismos de la mente y así cambiar nuestra vida, llevarnos hacia la felicidad. La mente es la expresión más poderosa de nuestra identidad e influye en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a presentar a nuestros ponentes y por supuesto está aquí Aurelio Mejía Mesa, nacido en Medellín, Colombia, reconocido internacionalmente. Él es colombiano por supuesto, que podríamos decir de él, que ha visitado Italia, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica. Durante su vida su profesión ha estado vinculada con la electrónica, asimismo siendo un investigador de la vida, autodidacta y utilizando el sentido común, que es el más común de los sentidos como él bien lo dice. Aplicando la lógica lo ha llevado a ser hipnoterapeuta y conferencista internacional, pionero de la hipnosis en Colombia. Ha escrito varios libros, entre ellos, Hipnosis Clínica y Terapia Regresiva, Manual Práctico y de Hipnosis Regresiones, Vidas Antes de la Vida, Hipnosis Básica y entre otros, uno de sus últimos libros, libro Hipnosis Introspectiva, Terapia Regresiva. Con un método terapéutico, psicoemocional, que te ayudará a cerrar ciclos traumáticos del pasado, facilita sanar dolencias físicas y emocionales del presente, así como otros libros no menos importantes también, que tienen que ver con la electrónica. Y bueno, démosle la bienvenida al hipnoterapeuta internacional, Aurelio Mejía Mesa. Bueno, buenas tardes. Bienvenido. Con toda esa cantidad de títulos que me puso, ya me subió el ego, ya soy incapaz de hablarle a toda esa plebe que nos está escuchando. No, 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 bájeme, bájeme, bájeme. Bueno, simplemente vamos a compartir algunos conocimientos, pero esos títulos, no, vamos al grano, que pase el siguiente. Muy bien, pues bueno, hablando de la mente en el taller, aprenderás con Aurelio Mejía Mesa, entre otras muchas cosas, que conocer los mecanismos internos que la rigen, nos permite tener un mayor control sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones y realidad. Y bueno, vamos a dar continuidad y démosle la bienvenida a Jader Núñez, psicólogo titulado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, en Medellín, Colombia, experto psicoterapeuta en hipnosis introspectiva y en el tratamiento de dificultades emocionales, psicomáticas, energéticas, espirituales y en reprogramación mental. Autor del libro Hipnosis Regresiva, Terapia, Autoconocimiento y Autosanación, con más de 10 años de experiencia en el campo de la autosanación introspectiva regresiva. En el taller aprenderás con él a utilizar los mecanismos que pueden ayudarte a superar obstáculos, a alcanzar nuestras metas y a mejorar nuestra calidad de vida. Como él bien dice, para lograr cambios importantes no simplemente basta con quererlo, sino también tomar conciencia para programarse. Bienvenido, Jader Núñez. Muchas gracias, Claudia. Dándole la bienvenida también a todas las personas que están aquí hoy y esperando también que este taller sea del máximo aprovechamiento para cada uno. Muy bien, bienvenido. Y bueno, pasemos con nuestro siguiente hipnoterapeuta, que es Domenico Leone, italiano de nacimiento, conferencista internacional, titulado en psicología en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, hipnoterapeuta, certificado internacionalmente por el reconocido hipnoterapeuta colombiano Aurelio Mejía Mesa, asimismo colaboradores ambos, y con el cual ha organizado y dictado cursos y seminarios de hipnosis introspectiva en la Ciudad de México, Cancún, Monterrey, Tijuana, Medellín, Colombia, Lima, Perú, Chicago, Las Vegas, Montreal, Madrid, Barcelona, entre otros. Obtiene el certificado internacional en programación neurolingüística con el psicólogo mexicano Carlos Fonseca Alcocer. Asimismo, certificación internacional de la marca registrada banda gástrica virtual para el control de peso por medio de la hipnosis. Posteriormente, se certifica también en hipnosis reparadora con el reconocido psicólogo argentino Armando Sharofsky. Se forma en noesiterapia, que es la terapia del pensamiento, analgesia, anestesia, asistencia al parto por hipnosis, con el internacionalmente conocido doctor Ángel Escudero Juan. En el taller con Doménico aprenderás que si aprendemos bien a conocer y utilizar dichos mecanismos y dinámicas, no solo aprenderás a mejorar tu vida, sino también la vida de los demás, de quienes te rodean. Además, aprenderás a conocer la mente, que la mente ayuda a los cambios y saber que podemos elegir las emociones que queremos sentir. Bienvenido, Doménico Leone. Sí, yo ya no tengo palabras después de esta presentación. ¡Wow! Hasta yo me lo creo. Increíble. Gracias, Claudia. Al contrario, pues es lo que han logrado ustedes. Gracias. Bueno, después de todo eso, lo que sí, aparte de tanta presentación, niños, hoy vamos a aprender cómo la mente nos beneficia o nos echa a perder la vida. Y cómo aprender a reconocer los mecanismos y a poderlos organizar y manejar, no solo puede ayudar nuestra vida, como puede ayudar también la vida de los demás. Y ahora toca a Erika. Así es. Pues démosle la bienvenida a Erika Ortiz, licenciada en Derecho y en Psicología, hipnoterapeuta y reiquista, coordinadora de divulgación y organización de los hipnoterapeutas Aurelio Mejía Mesa y Doménico Leone, en México y Estados Unidos. Así que ella también organiza otro tipo de grupos también en el Consejo Espírita de México. Y bueno, en el taller aprenderás con ella a descubrir algunas dinámicas que podrás aplicar a tu vida para controlar y mejorar tus emociones y tu realidad. Y bueno, démosle la bienvenida a Erika Ortiz. Bienvenida. Un poquito más el volumen, por favor. Perdón. Adelante. Nuevamente, gracias, Claudia. Gracias por esta presentación. Gracias por estar todos aquí. Realmente, este taller es una herramienta que vamos a compartir con todos para que puedan utilizar esta fortaleza que tenemos en la mente para cambiar y ser positivos y obviamente reflejarlo en nuestras vidas y en nuestro todo. Será mejor mejor. Bueno, bienvenidos todos. Bienvenida. Y bueno, me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Claudia Santos Vargas, astróloga y numeróloga. Pero vamos a darle la bienvenida a todo este equipo maravilloso. Y bueno, con ellos recuerden que han impartido talleres, grupales, seminarios, cursos, conferencias, pláticas, terapias en varios lugares del mundo. Así que, démosles nuevamente la bienvenida y comenzamos. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, Aurelio. Aurelio. Sí. ¿Será cierto que la mente influye en nuestras emociones y nos beneficia o nos echa a perder la vida? Bueno, como la mente es un concepto, es una creación del hombre, no existe como órgano. Hasta ahora nadie ha logrado pesar la mente, ni saber qué color tiene la mente, ni qué tamaño. Bueno, Aurelio, ¿y por qué no? Porque estamos hablando de un concepto. ¿De qué se trata? El resultado de los procesos del riñón es la orina. El resultado de los procesos del intestino grueso, no lo voy a decir, ustedes lo imaginan. El resultado de los procesos del cerebro es variado. Pensamos, actuamos, sentimos, etcétera, etcétera. Y todo eso el hombre lo agrupó con un nombre, mente. Le hubiera podido poner otro nombre cualquiera, nube cerebral. Ahora que está tan de moda el término de la nube, en internet. Entonces, poderes de la nube cerebral, todos los que usted le quiera dar. Porque si en la nube cerebral están nuestras emociones, nuestros sentimientos, la tristeza, la rabia, el miedo, el complejo, la culpa. Entonces, imagínese todo lo que puede hacer la mente. Pero repito, nadie la ha visto. No existe. Es una bolsa imaginaria en la que metemos cantidad de cosas. Han esquematizado la mente de diversas maneras. Algunos psiquiatras y psicólogos conocidos como Freud. Y el esquema más general ha sido llamar mente consciente a lo que yo razono, a lo que yo cuestiono, a lo que yo analizo, a lo que yo decido. Han llamado mente subconsciente, a lo que yo no razono, no decido, no cuestiono. ¿Y qué han puesto en la mente subconsciente? Traumas, miedos, de los que yo no soy consciente pero que están ahí. Un ejemplo, pánico, terror a los gatos. Yo de modo consciente no me acuerdo cómo empezó ese temor. Pero está ahí, subconsciente. Y han hecho otra escala que la han denominado mente inconsciente. Inconsciente en la que han puesto los procesos vitales. Yo no soy consciente de cómo respirar. Yo no soy consciente de cómo oler. Yo no soy consciente de cómo palpitar el corazón. Pero si yo estuviera inconsciente, lo que llaman perdí el conocimiento, hay una parte del cerebro que se encarga de mantener activas aquellas funciones que me mantienen vivo. Y han llamado a eso el inconsciente. Pero yo no estoy de acuerdo con esa división. Y explico por qué no estoy de acuerdo. Vámonos al consciente. Y resulta que el consciente tiene dos variaciones según ese esquema. Uno, sin S, consciente. Otra, con S, consciente. Y ojo al enredo. Consciente, sin la S, se asocia, se relaciona con la parte moral. Con lo bueno y lo malo. Y la parte consciente, con S, o sea, consciente, se refiere a si fui consciente de lo que estaba haciendo. Mejor dicho, debemos el trabalenguas y expliquémoslo con un ejemplo. Pero repito, no estoy de acuerdo con eso. Estoy buscando cómo cambiarlo. Claro. Es como estar en el aquí y en el ahora y salirte de esa parte. No, pero lo voy a explicar con un ejemplo. Perfecto, perfecto. Yo estaba consciente de que tenía el arma en mi mano. Pero de modo inconsciente disparé. Me descuidé. Y lo maté. Entonces, ahora que soy consciente, sin la S, de lo que hice, me siento mal, tengo culpa. Pero repito, yo no estaba inconsciente cuando lo hice. Miren qué trabalenguas. Aurelio, y me puedes poner un ejemplo de la vida real. Sí, un actor de cine haciendo las filmaciones, la grabación para la película, le dieron un revólver que estaba cargado. Y él estaba consciente porque respiraba, analizaba, actuaba. Pero no estaba consciente cuando accionó el gatillo. Y ese caso lo están tramitando ahora en los juzgados en Estados Unidos. Bueno, ahora sí, ya alargué mucho esa explicación. Vamos a dar una un poquito más sencilla. Está muy bien. Bueno, lo que pasa es, continuando con esto que está usted diciendo. Claro, perdón. Bueno, continuando con eso, ya que me volvió a dar la palabra, se da cuenta de que la mente se puede dividir más sencillo, sin enredar. En la mente expectante. La mente que está a la expectativa. La mente que está esperando a ver qué va a decir Aurelio, qué va a decir Claudia, cuando dijo, ahora vamos a continuar, pero se quedó callada. Todo el proceso mental se basa en expectativas. Sucesión de expectativas. Unas son positivas, otras son negativas. Sucesión de expectativas negativas. No, esa persona no sabe de lo que está hablando. No, de seguro que va a meter la pata. Y empieza a comprobar que sí está metiendo la pata. Y va poniendo más expectativas sucesivas. No, lo mejor es que le corten el micrófono. Que no nos haga perder más tiempo. Entonces, esa es la mente expectante. Y luego viene la mente complaciente. La mente aceptante. La que dice, o me viéndolo bien, voy a seguir mirando el programa. Voy a aceptar lo que están diciendo. Esa es la mente complaciente. La mente aceptante. Entonces, ¿para qué hacen más divisiones si con esas dos ya podemos hacer las terapias? ¿Cómo que podemos hacer las terapias? Es decir, la persona llega a la sesión con una mente altamente expectante. Si la expectativa que tiene negativa y vino solamente por complacer a la mamá o a la novia, va a poner mucha resistencia al proceso. Va a estar en todo momento comparando y haciendo oposición. A que no me entre en hipnosis este man. No, ese man no tiene más fuerza mental que yo. Esa persona no entra en hipnosis porque no está poniendo la mente complaciente, la mente aceptante. No fluye. Bueno, ahora sí, ya hablé demasiado. Se duele el turno a otro de los colegas. No, está muy bien, pero sí me gustaría nada más si nos ayudara a precisar un poquito cómo la mente subconsciente influye en nuestras emociones y nuestras acciones. Ay, ¿cómo voy a responder una pregunta si ya hace rato dije que no estoy de acuerdo con esa división de la mente subconsciente? No importa, no importa. Usted responda. No, eso se lo cedo yo a un psicólogo. Que yo no soy psicólogo. Muy bien. Bueno. Adelante. Permíteme intervenir. Personalmente, estoy también muy de acuerdo con la duda de Aurelio. La llamo duda porque el hecho de cuestionarse sobre qué es el subconsciente, existe o no existe, es correcto. La definición del subconsciente es una definición prácticamente impuesta y que todos hemos adoptado. Pero en la observación que todos los días tenemos de la mente, porque trabajamos del alma, del alma, del lo que sea, con que nos topamos todos los días en las terapias, observamos que efectivamente no existe una definición neta, una separación neta de partes de lo que llamamos mente o de la personalidad. Es decir, existe una cosa gradual, o sea, niveles graduales, cada uno de los cuales pueden probablemente, digo probablemente hasta que no se pueda demostrar lo contrario, atender a determinadas funciones, tanto del cuerpo, tanto de las emociones y tanto de la conciencia en general, o sea, de la actividad de todos los días de la persona. Pero, regresando a la pregunta que has hecho, Claudia, influye, influye esos niveles, eliminamos la palabra subconsciente, aunque a mí me gusta mucho usarlo para simplificar, pero estoy de acuerdo con Aurelio. ¿Los niveles de la mente influyen en nuestras emociones y nuestras acciones? Definitivamente sí, porque en cierta parte de nuestra conciencia se almacenan lo que podemos llamar aprendizajes operantes, condicionamientos operantes. Los condicionamientos operantes son la forma probablemente más antigua de aprendizaje que cualquier individuo que sea dotado de conciencia o no, o sea, que sea un animal o que sea un ser humano, para entendernos, tiene el aprendizaje operante es el aprendizaje que se usa para domesticar un caballo, domesticar un perro, pero también para aprender uno. Es decir, yo me voy condicionando en base a ciertas experiencias que voy viviendo y en base a ese condicionamiento que me dan ciertas experiencias, iré filtrando también mis puntos de vista relativos a las nuevas experiencias que voy a vivir. Es decir, todas las veces que yo vivo una experiencia, el punto de vista que yo asumo con respecto a esa experiencia se debe al aprendizaje que tuve anteriormente, es decir, el condicionamiento operante. Esto hace que yo pueda hacer una acumulación de puntos de vista negativos porque sufrí mucho, entonces me estaré afectando mi vida, estaré concentrando mis emociones, estaré concentrando todo sobre una perspectiva negativa de mi vida, como si yo estuviera creando mi realidad. De hecho, siempre se dice que somos creadores de realidad. Y aquí va una pregunta a Aurelio, bueno, es una pregunta por decir, es nada más para picarle. ¿Existe la realidad? ¿Existe la realidad, Aurelio? También son conceptos. Exactamente. Miren, antes de Sócrates y Platón, nadie se preguntaba qué era la mente. Aurelio, ¿y por qué no? Porque Sócrates y Platón fueron los que impusieron esos términos. Y no, pues, menciono solamente dos filósofos de la época contemporáneos. Sócrates fue el que empezó a cuestionarse. Pero como estamos hablando de la mente y la felicidad, pues hablemos de eso, pero no en términos de subconsciente. Pregunta a la que yo le hice la evasiva, pero no lo voy a evadir. Yo hablé que estoy pensando en exponer una nueva división de los procesos mentales, que sea más accesible al pueblo que nos esté escuchando. Hablé de que nos comportamos y actuamos con base a expectativas. Lo que esperamos, supongamos, hay una función de ballet hoy. No me gusta el ballet, pero mi novia es amante de eso. Lo más seguro es que me va a invitar esta noche. Ya empecé a generar expectativas, pero negativas. Porque felicidad es lo que me causa placer. Es lo que me da satisfacción, eso es felicidad. Entonces observe cómo estoy generando expectativas que no me dan placer, que no me dan felicidad. Preciso, ya me llamó. Entonces ya me dice que es hoy a las ocho de la noche. Y yo tenía ganas de ver un programa de las ballenas blancas del Ártico que lo pasaban a las siete y media. Entonces ya me está dañando la programación buena que yo tenía, que me daba placer. Y ahora me está dando insatisfacción. Todo ese proceso mental. Luego, estoy allá en el ballet. Apagan las luces y me dicen que no puedo encender el celular. Y resulta que yo soy adicto al celular. Entonces ya me está generando disconformidad. Displacer. Y así puedo seguir explicando con base a una sucesión de expectativas. Ahora, el caso contrario. Vino el circo. Me gusta el circo. Soy amigo de los del circo. Qué bueno que me inviten al circo. Expectativas. Ya estoy en el circo. Ay, esta fila, ¿por qué estará tan larga? Expectativas. Luego, ¿por qué será que no empiezan ya? Y está la ansiedad. ¿Pero qué es la ansiedad? Expectativas. Miren cómo se puede reducir a una forma muy sencilla. Explicaciones que antes nos daban con subconsciente, consciente, supraconsciente, inconsciente. Pues eso es el placer en la felicidad. Y los procesos mentales, en este caso, las expectativas, la mente expectante, ¿me da o me quita felicidad? Si no he sido claro, me dicen. Y traté de responder a sus expectativas. No, está perfecto. Perdón, ha sido muy, muy, muy claro, Aurelio. Y de hecho, quisiera reforzar lo que acaba de decir, proponiendo un experimento. Porque, bueno, aquí hoy también hablaremos de cómo nosotros, como grupo, ayudamos a muchas personas a aprender, a manejar, a entender los procesos de la mente y poderlos dirigir para beneficiar la vida de una persona, es decir, generar terapias. En base a esto, y para reforzar lo que dice Aurelio, me gustaría que todos los que nos están escuchando en este momento y que podrán escuchar o mirar este video más adelante, dediquen ahora algunos minutos a ese experimento. Vamos a cerrar los ojos. Y si lo quieres hacer tú, Claudia, también, y el que lo quiera hacer también de ustedes. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a pensar en un momento. En un momento en que nos hemos sentido muy agradecidos con algo que ha pasado. Muy sencillo. Yo me puedo sentir agradecido porque me han regalado algo. Me puedo sentir agradecido porque me han hecho una sonrisa, porque nació mi hija. Personalmente me siento muy agradecido cuando termino mis terapias y veo el cambio que ha tenido la persona. Un momento cualquiera agradecido. También un momento en que me puedan regalar un dinerito. Entonces, concéntrate en recordar ese momento de agradecimiento, simple y sencillo, con los ojos cerrados. Observa ese momento de agradecimiento. Observa las sensaciones que esa experiencia de agradecimiento, que es una formación mental, genera en cada parte de mi cuerpo, en mi piel, en mi estómago, en mis pulmones, esa sensación de agradecimiento genera unas sensaciones físicas, no solo emotivas, físicas. Concéntrate en estas sensaciones físicas y amplificalas, amplificalas mucho, multiplicalas por 10, por 15, por 20 veces y sentirás como esas sensaciones físicas generan casi como una cierta vibración hasta en la piel, como que la piel, como que la piel vibre. Ahora, analiza también, esa sensación te agrada, te hace sentir bien. Estoy seguro que sí. Esta sensación te hace sentir bien, muy bien. También descubres que eres tú quien tiene el poder de percibir esa sensación. Tú tienes el poder de formarla, la acabas de formar. Y si analizamos bien, en esa sensación de agradecimiento podemos encontrar también una sensación de protección. Nos podemos sentir protegidos cuando somos agradecidos. Porque, sencillo, la sensación de haber recibido algo, me hace sentir que una necesidad mía está cubierta. Y esto, inconscientemente, hace que yo me sienta protegido. Es una sensación muy bonita. Ahora yo te pregunto, aunque sé que no me vayas a contestar, pero te pregunto. ¿Cuántas veces durante tu semana desearías sentir, percibir, esa sensación que acabas de descubrir que te gusta? Estoy seguro que vas a querer hacerlo muchas veces durante la semana. Bueno, esa es una forma que tienes para controlar tus emociones. Si ahora mismo, mientras estás experimentando eso, imaginas con esa sensación que tienes, también lo que te espera más tarde o lo que te espera mañana, notarás que lo que antes podía ser una dificultad de mañana se transforma ahora en algo perfectamente enfrentable. ¿Por qué? Porque estás con una buena disposición interior. Has creado una realidad interior muy positiva, muy poderosa. De la misma forma, si tú, como acostumbras a hacer, concentras todas tus energías en lugar de generar una sensación de agradecimiento o una sensación agradable como acabas de hacer ahora, dedicas ese tiempo a preocuparte, a sentir angustia. Eso es lo que estás comiendo, eso es lo que estás alimentando en ti. Esas son las expectativas, en la mente expectante, que dice Aurelio, que estás generando. Yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Sentirte bien o sentirte mal? Es muy sencillo, es muy sencillo. Nuestra mente es lo que genera todo. Y cuando aprendemos que nosotros tenemos el poder para decidir qué sentir, todo va a cambiar en nuestra vida. Ahora vuelve a abrir los ojos y aprovechan este momento. Adelante, Claudia. Gracias, perfecto. Pues bueno, antes de continuar, quisiera que pudiéramos, pues, ¿cuál es la diferencia más bien? Si nos pudieran ustedes decir, ¿cuál es la diferencia? Mi querido Aurelio Mejía, yo sé que usted es grande, grande para explicar esto maravillosamente, pero ¿cuál es la diferencia entre hipnosis y regresión? Que sería nuestro tema en general, por supuesto. Está muy fácil. Me las han puesto más difíciles. ¿Cuál es la diferencia entre gasolina y motor? ¿Cuál es la diferencia entre una jeringa y el medicamento? Pues bien. Hipnosis es como una jeringa. ¿Qué se utiliza para aplicar el medicamento en el torrente emocional del sujeto? La jeringa física aplica el medicamento en el torrente sanguíneo. La jeringa hipnótica utiliza el perdón, la aceptación, en el torrente emocional del sujeto para que él cambie de actitud. Entonces, no se pueden comparar hipnosis y regresiones. La regresión es el recordar algo. Y yo puedo recordar sin hipnosis. Yo estoy recordando ahora cuando usted me hizo esas preguntas. Yo estoy recordando cuando dice lo que llaman la primera comunión en la iglesia católica. ¿Y cómo lo puedo recordar? Así. Pero a veces, yo no me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo... Pues si lo tiene en la punta de la lengua, escupa. Esa escupa, en este caso, es la hipnosis. Potencia los recursos de memoria. Potencia los recursos recordatorios. Dicho de otra manera, desbloquea las expectativas. Porque a veces mucha expectativa hace que yo no recuerde. Ay, es que me quiero acordar, es que me quiero acordar, es que me quiero acordar. Entre más se intente, más lo va a olvidar. Menos se va a acordar. En cambio, cuando ya usted esté en el comedor, tomándose un café en una taza de estas, le viene el recuerdo. ¿Por qué? Porque bajó las expectativas. La mente expectante se hizo a un lado. Entonces, ahora sí, para resumir. Regresión es el acto de recordar. Hipnosis es la herramienta que se está utilizando para que recuerde. Entonces, son dos cosas distintas. Claro. Pero unidas, bastante unidas. Y que se confunden mucho, porque hay mucha gente que piensa que regresión necesariamente es recordar supuestas vidas pasadas. Este es un error que muchos cometen. En eso me gustaría mucho que lo contestara, que lo explicara Jader, que es muy bueno exactamente en este tema. La idea de que, Jader, que mucha gente tiene que regresión solo es vidas pasadas. Bueno, pero antes, gracias, Domenico. Pero antes, retomando el tema de mente y felicidad, es importante hacerse una pregunta. ¿Qué es lo que no nos permite como seres humanos o como personas estar en plenitud o ser felices? Asumiendo de que felicidad tiene que ver con plenitud, con tranquilidad, con bienestar. Mucho de esto tiene que ver muchísimo, aparte de lo que ha dicho el maestro Urelo y Doménico, también con esas cargas con las cuales venimos, o con las cuales vamos recogiendo a lo largo y ancho de nuestra existencia. De alguna manera nos estamos programando desde los primeros años de vida, desde el vientre de la mamá. Ya hay información importante en esa mente profunda o en esa mente inconsciente, como le quieran llamar. La idea es que se entienda de la mejor manera. Esas experiencias generan programas mentales, generan sistemas de creencia, expectativas, generan paradigmas, ideas. Y esto a su vez genera pensamientos. Estos pensamientos hacen sufrir al ser humano las expectativas y estos pensamientos hacen sufrir mucho al ser humano. Y estas experiencias, estos pensamientos están dados por esos programas mentales, esos sistemas de creencias. Y estos sistemas de creencias a su vez están dados por las distintas experiencias que hemos vivido a lo largo y ancho de nuestra existencia. Marcadas por diferentes dificultades o experiencias de abandono, de injusticia, de humillación, de rechazo, de traición. Afecta enormemente de alguna manera esa parte interior de cada persona y va a incidir en la personalidad y en las expectativas que cada quien tenga. Posteriormente al moverse, al estar en su día a día. Entonces, para empezar a ser feliz o para tener bienestar, tranquilidad, tenemos que empezar a cambiar estos pensamientos. Si tenemos pensamientos negativos, vamos a tener emociones negativas porque las emociones tienen que ver con los pensamientos. No hay forma de que una persona pensando cosas positivas tenga por qué sentirse mal. Y lo contrario, no hay forma por la cual una persona pensando cosas negativas tenga por qué sentirse bien. Entonces, cabe hacerse una pregunta importante si de pronto la persona está en un momento, en un drama, porque todo esto va a generar un drama o el drama que cada quien está viviendo en su vida. Válgame esa expresión. El drama puede ser, no importa si es un drama de éxito, de persona que está feliz, que está tranquila, o si está en un miedo, en una tristeza, en una angustia, en una ansiedad, en una depresión, en una baja autoestima, en una inseguridad, en un complejo. Si la persona está en un drama de éxito, cabe la pregunta, bueno, si me siento bien con todo esto, si me siento bien con esto que estoy viviendo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Que es uno de los temas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a cambiar esos pensamientos, que no es fácil. Obviamente no es fácil, para eso tenemos obviamente esta herramienta poderosa que es la hipnosis introspectiva. Para entrar a cambiar esos programas mentales, esos sistemas de creencia, y que la persona tenga una visión distinta de la vida. Porque si la mente tiene la capacidad de enfermarnos, de generarnos un miedo, una tristeza, una angustia, una depresión, una ansiedad, que se yo, hasta llegar a un proceso psicosomático, que no son más que dificultades que nos están diciendo que algo a nivel interior no está funcionando, o no lo hemos resuelto, o no lo hemos liberado como tenemos que liberarlo. No lo hemos resuelto, no lo hemos liberado, no lo hemos sanado. Muchas veces necesitamos la ayuda externa, pero también hay mecanismos que nos permiten ser conscientes. Y el primer paso para ser conscientes de todo eso es empezar efectivamente a cuestionarnos. Esto que estoy viviendo, realmente me siento cómodo con esta situación en la que estoy viviendo. Esto realmente es real, este temor que estoy sintiendo de la cucaracha. Este apego que estoy sintiendo por el que oye persona, si no nació conmigo, ¿por qué tengo que estar apegado a esta persona? ¿De dónde surgió esto? Entonces cabe empezar a cuestionarnos esa parte para empezar a cambiar estos pensamientos. Para empezar a cambiar la realidad. Cuando la persona llega normalmente a la consulta, ya con una cantidad de expectativas, respondiendo a la pregunta que hace Doménico, o la que expresa Doménico, sobre que algunas personas llegan a la terapia con muchas expectativas, creyendo que hipnosis es lo mismo que regresión, o que lo uno es lo otro y que todo es lo mismo. Pues regresión es tan sencillo como recordar lo que hiciste ayer. No necesitas estar en un proceso terapéutico siquiera para tú regresar atrás en el tiempo. ¿Qué significa regresión? Regresar atrás. Desde el momento cuando no podías ingresar acá al proceso, a la plataforma, desde lo que hiciste ayer, lo que hiciste antes de ayer. Entonces algunas personas confunden el proceso con que tienen que ir a vidas pasadas, al vientre de la mamá, cuando realmente la dificultad fue ayer o antes de ayer, por un apego, o cuando estaba en la niñez. A veces vienen con mucha expectativa, entonces acaba de aclarar esa parte. Regresión es regresar atrás en el tiempo. Cuando la persona va al médico y llega con una dificultad, digamos, de intoxicación, esta persona lo primero que le va a preguntar al médico es, ¿qué comiste ayer? ¿Yo comí marisco, comí tal cosa? Eso es una regresión. No necesariamente la persona tiene que experimentar vidas pasadas, conectar con extraterrestres, para cambiar su realidad, porque es de su realidad, o esa verdad que la persona tiene, está en algún evento de hace un año, de dos años, en algún momento de la vida, o en la infancia. Entonces, ¿para qué ir a otras vidas, a otras existencias, a otras supuestas o posibles vidas pasadas, cuando realmente tiene que resolver cosas primero en esta existencia? Ahí, por ejemplo, mi querido Jater Núñez, es interesante lo que tú dices, porque me hace pensar que también las personas, por ejemplo, dicen, bueno, es que en la otra vida pasada, quiero saber de otra vida pasada, pero nosotros ahora somos el resultado de esas vidas, y necesitamos estar en el aquí y en el ahora, ¿es así? Totalmente. Adelante, mi querida Erika. Erika. Adelante. Adelante, Erika. El micrófono, Erika. Bien, pero el micrófono, te olvido. Así es, Claudia. La versión es como los celulares o las computadoras. Esta es la versión 2023 de Erika. Y sabemos que esta edad de hoy en día no es la misma que cuando hoy haremos 15 años. Mi madurez, mi conciencia ha cambiado, ha mejorado. Ya se ha venido de esas vidas, en vida. Por lo que el regresar a otras vidas, me podría dar cuenta, pues, que había carencias, o había situaciones en las que no reflejaban esa mezcla, esa mezcla. Entonces, a veces si regresamos a vidas pasadas, pero todos, pues, para reflejar algún trauma que lo estamos llevando hasta ahora. Todos hemos sido torturados, todos hemos sido torturadores, hemos pasado momentos muy difíciles y hemos hecho pasar cosas difíciles a los demás. Estamos en un proceso de vida que hoy por hoy es la mejor ventura. Así que, como tú dices, es vivir el hoy, el ahora. Me siento feliz. Y también, como, regresando un poquito a las primeras preguntas, me gustaría opinar de esta parte de cómo incluye a nuestras emociones y a las emociones justamente, incluye muchísimo. Incluye desde el momento que nuestros cinco sentidos perciben lo que está en nuestro exterior. Y que, como dice Cade, como dice Aurelio, que hemos aprendido durante la vida, desde el centro materno, nuestras creencias va a hacer que nosotros tengamos una reacción ante la información que nosotros percibimos. Si yo aprendo que, no sé, me viene, que los hombres, como yo como jefe, que los hombres son mujeriegos, yo siempre voy a estar pensando que los hombres son mujeriegos, no voy a entrar a una normalidad de que los hombres son mujeriegos, porque mi papá posiblemente fue mujeriegos, y entonces yo así lo creo, o que si mis golpeadores yo lo veo como normal que me deben de golpear. Entonces esas yo son mis creencias, y así las voy a registrar de mi papá. También, en estos cinco sentidos, sabemos que recibimos cierta información, y pues pasa por el estómago, pasa por la mente, y cómo va a reaccionar. Un ejemplo también, algo que, yo sé, pero, llora a este otro momento. Pero, posiblemente, el hecho de que yo me quede con la carga, de tener una familia, de mantener a varios hijos, pues eso va a incumplir a que yo empiece a tener dolores en mi espalda, o en mi espalda, porque siento un gran peso a mis espaldas, y entonces eso es algo que me va a ocasionar esas emociones de dificultad, de llevar una familia a este cargo, va a influir en nuestras, también en la manera física. Es decir, que nuestra mente va a influir en muchas cosas, en nuestra forma de reaccionar, según nuestras creencias, en nuestra salud, y, pues sí, en nuestra forma de reaccionar. Por aquí me viene una parte donde dice, Jader, que en estos niños somos programados, en estas creencias. Esta parte de la hipnosis, esta herramienta, me da lo que nos ayuda a reprogramar esas creencias, ayudándonos a detectar esa creencia, o esa falsa creencia, y entonces darle tiro, y hacer una reprogramación. No como un chip de computadora que la reprograma. Pero eso no lo vamos a poder hacer, si no tenemos nosotros esa voluntad, o esa decisión. Yo decido no seguir siendo la víctima, porque muchas personas, esa parte es que prefieren ser víctimas. Ay, me hicieron, ay, me dañaron. Entonces tenemos como un tipo de victimismo. También muchas veces tenemos victimismo que no se dan cuenta de que me violaron, que me pego, o que me hicieron. Sí, es cosas muy feas. Entonces, es algo que ya pasó, y entonces yo voy a decir, hoy y ahora, si quiero seguir siendo víctima, o quiero seguir siendo luchador. Quiero continuar adelante. Entonces, vuelvo a repetir, esta herramienta de la hipnosis introspectiva va a ayudar a reprogramar estas creencias, o estos programas que nos han visto desde mi. Claro. Pero, por ejemplo, bien lo acaba de indicar la licenciada Erika Ortiz, pues hay que recurrir a romper, esto nos ayuda a romper estas creencias, ¿no? Como hemos sido, bien lo dice usted, hemos sido programados, empezamos a tener creencias de otros, o adquirir, sí, creencias de otras personas o de otras situaciones, lo cual, en lugar de ir mejorando lo que ya pensamos de algo, lo vamos empeorando. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es así? Bueno, no sé a quién le preguntó, pero muchos me dicen usted, me supongo que sabe de mí que está hablando. Volvemos otra vez a tomar, adelante. Volvemos a tomar otra vez el tema de mente y felicidad. Y yo vuelvo a insistir en que mente es un concepto creado hace mucho tiempo por muchas personas, en especial filósofos griegos. Yo voy a cambiar ese término mente, voy a llamarlo actitud. Así como uno puede tener mente positiva, mente negativa, también puede tener actitud positiva, actitud negativa. Y no voy a hablar de mente para nada. Ahora, la actitud determina la felicidad. Sí, y voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Es la época de la esclavitud. Soy negro. Estoy en América, en una hacienda muy grande. Y vamos varios compañeros por un camino llevando unos fartos pesados del amo, porque le tenemos que decir amo. Estamos cansados. Yo me caí, resbalé, y alguien que llama capataz con un látigo me da látigo en la espalda y en las piernas. Estoy cansado, pero me duele más el látigo. Me levanto y sigo cargando ese fardo por entre mí. Lo murmuro, pero no lo digo fuerte para que no me escuche ese man. Traduzco en inglés, ese hombre. Le hago maldiciones de toda clase. Llegamos ya por fin al rancho donde podemos descargar eso. Miren mis piernas como están, miren. Todas marcadas, miren mi espalda. me está sangrando. Ya estamos en la maloca. Debe ser que es muy maluca cuando la llaman así. Y me duele, no puedo dormir. Sigo maldiciendo. Ha pasado un mes de eso. Y miren, todavía están infectadas esas heridas. Miren cómo están. Me arden, me duelen todavía. Y yo sigo maldiciendo. Esa es la actitud como esclavo. Ahora pongamos lo mismo pero con una actitud distinta, diferente, contraria. Esa es manasanta. Estamos en un pueblo colombiano que se llama Ciénaga. Es costumbre que cada no sé si es el viernes, a mí se me olvidó. Salen los flagelantes. Una costumbre que tienen desde mi tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, papá. Mire, este látigo que tengo aquí era de mis abuelos. Estamos en fila india los flagelantes. Alguien empieza a tocar un tambor, ta, 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 ta. Otro con un incensario desprende aromas agradables. Un cura va vestido con su sotana morada y en fin, toda la parcimonia del caso. Hay turistas filmando, grabando, alunos. Pues empieza la marcha y empezamos los flagelantes, ta, 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 al ritmo del tambor. Mire cómo está mi espalda, mire. Abrele, aquí se la muestro a esa turista gringa que está ahí grabando y yo quiero que ella me grave para que se dé cuenta que yo he sido de los que más fuerte me he dado. abrele usted cuenta con orgullo que se ha dado fuerte. Sí, es que eso es la delante. Yo me siento bien mostrando esas llagas, esas heridas y que están sangrando. Por fin terminó la marcha. Oiga, estamos en la cantina, otros en la iglesia, otros en el parque, mostrando con orgullo esas huellas que dejaron los látigos. Eso fue hace una semana y vea que ya no tengo ni las cicatrices, vea, ya se borró eso, ya no me duele y fue hace una semana. ¿Por qué? La actitud positiva hizo que yo despertara mis mecanismos de regeneración celular, corporal y sané. Y estoy feliz de haber participado en esa ceremonia. Entonces mire como un mismo hecho. El látigo según la actitud. En este caso como se trata de hablar de la mente, según la mente yo lo puedo tomar como algo que me da felicidad o lo contrario, dolor, infelicidad. Entonces la actitud es muy importante. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque a las terapias llegan personas tristes porque se les murió un ser querido, perdieron el empleo, sus hijos están aguantando hambre, etcétera, etcétera. Yo no le puedo decir ponga actitud positiva o piense positivamente. Pensando positivamente cómo va a cambiar el hambre de sus hijos, cómo va a cambiar el duelo que está haciendo con ese hijo que le mataron. si hay una técnica estoy enojado me perdona la expresión pero es para que se sienta más fuerte estoy putísimo y mi abuelo me dice para que se le pase eso cuente hasta un millón entonces yo empecé uno dos tres cuatro cuando iba en trescientos ya se me ha pasado la rabia si estaba concentrado en contar y no perder la cuenta pero de eso se trata distraer al sujeto del problema que lo aqueja para concentrarlo enfocarlo en una solución eso es la terapia con hipnosis y yo me imagino que ya los distraje a todos del problema que tenían sobre todo diciendo lo que dijiste porque eso aquí en México quiere decir otra cosa pero está perfecto pero bueno entonces esto amplía más la actitud modifica mis pensamientos y por tanto mi vida eso es muy importante digamos que no modifica mis pensamientos modifica la respuesta que le doy a los pensamientos muy bien fíjense que esto que acaba de explicar Aurelio y regresando también al tema de los latigazos por ejemplo que es lo mismo es algo tan fuerte tan marcado en nosotros que esa actitud negativa que nos llevamos de interpretar las cosas de verlas de acumular energías de odio de resentimiento sobre esas cosas no solo afecta a nuestro cuerpo ahora sino que observamos en las terapias en los cursos cuando hacemos ese tipo de terapias a vidas pasadas o cosas observamos mucho ese fenómeno también que ese tipo de energías de memoria corporales así las llamamos vienen también de vidas pasadas es decir ese resentimiento esa energía que no ha salido de los latigazos por ejemplo de una vida pasada se queda todavía marcada en la persona también la vida después y la otra y la otra hasta que no lo libera eso es algo que nosotros hacemos comúnmente liberar esas energías lo llamamos desactivar las memorias corporales hay varias técnicas que se pueden aprender en nuestros cursos pero es una experiencia muy fuerte y muy liberatoria y nos permite adquirir una forma diferente de ver las experiencias de la vida de recibir las experiencias de la vida y de generar cierta positividad en nuestra visión que mejora todo nuestro entorno mejora nuestra realidad es decir cambiando estas energías esa forma de ver las cosas y de acumular esas energías negativas cambiándolo nuestro entorno mejora ya vamos a tener menos problemas en la vida todo va a mejorar empezamos a liberar nuestro potencial por ejemplo cuando perdón adelante adelante Jader por favor adelante lo que dice el maestro y lo que dice doménico lo que hacemos en los procesos terapéuticos es distraer la mente del problema para enfocarlo en una solución la mente o esta parte del cerebro la visión que tienes de la vida aparte que tiene que ver con esas experiencias que has tenido a lo largo de adentro de tu existencia te manejan te enfocan en las dificultades entonces ¿por qué no somos felices? porque estamos enfocados normalmente en las dificultades no estamos enfocados en la solución y nos cuesta enormemente a nosotros mismos salir de esa dificultad a menos que nos volvamos un observador de nuestros pensamientos que es el primer punto observar nuestro pensamiento como estás pensando es muy fundamental observate como estás pensando por qué actúas por qué reaccionas de esa manera porque los pensamientos generan las emociones estas emociones generan energía como dice Doménico todo esto genera también conductas comportamientos en nuestra vida y decisiones inciden en la toma de decisiones ¿qué pasa? que si estamos constantemente con nuestra mente o la mente nos está enfocando hacia las dificultades estamos movidos por esas dificultades que de una u otra manera venimos sobrellevando vamos a tener soluciones si estamos enfocados en una dificultad no vamos a tener más de lo mismo el sabio dijo si sigues pensando como sigues como estás haciéndolo hasta el momento vas a tener siempre los mismos resultados entonces hay que empezar a cambiar el enfoque de nuestra mente el enfoque y cómo empezamos a cambiar ese enfoque empezar a cuestionar esos pensamientos empezar a volvernos un observador de nosotros mismos de nuestra conducta nuestras emociones de ese drama en el cual estás en este momento estás en un drama de tristeza de depresión de ansiedad de apegos en este momento analízate analízate desde allí y empieza a hacerte preguntas me siento bien con esto que estoy haciendo esto es lo mejor que puedo hacer por mí por los demás realmente me siento cómodo con este lugar donde estoy o con esta persona con la que estoy esto es lo mejor que puedo hacer por mí me siento cómodo en este trabajo empezar a cuestionar y volverte un observador de ti mismo ese es el primer punto también para todo proceso de sanación hay personas que llegan a la consulta ni siquiera saben realmente van a veces llevados movidos por otra persona en contra de su voluntad por simple curiosidad cosas que realmente no hacemos cuando hay una persona por simple curiosidad atenderlo por simple curiosidad realmente yo en el caso mío cuando hay una persona que va convencido por otro en contra de su voluntad ni lo atiendo más bien nos mando a prepararse no pierdo no pierdo no gasto tiempo con este tipo de consultantes porque realmente tiene que hacer un proceso previo de saber de que tiene una dificultad cuando somos conscientes que tenemos una dificultad un problema algo que no está funcionando este es el momento donde podemos decir listo necesito empezar a cambiar esta realidad y ese es el primer paso para empezar a adentrarse a sanar y a cambiar esa realidad que está sintiendo que está viviendo en ese momento claro aquí por ejemplo Jader perdón perdón Erika nada más rapidito así perdón entonces es algo bien importante aquí quisiera yo ahondar un poquito o que ustedes me puedan dar su opinión en cuestión de la palabra sugestión porque a veces hay personas que yo he escuchado que dicen es que me están dando por mi lado como decimos en México sin embargo la sugestión es algo muy importante en una terapia de este de este tipo la sugestión que sugerir algo con la intención de producir un cambio en el comportamiento de alguien y bien lo dice Jader Núñez distraer la mente es así mi querida Erika Ortiz sí bueno yo voy a apoyar a lo que decía Cácer que viene la palabra de este filósofo Zenón que dice el hombre conquista al mundo al conquistarse a sí mismo entonces cuando uno se conoce y puede superar todas estas emociones puede conquistar al mundo entonces sí la sugestión es que el ejercicio que nos hizo Doménico es precisamente hacer una sugestión de felicidad una sugestión de bienestar entonces esa sugestión nos va a ayudar a disfrutar la mente y darnos algo agradable algo benéfico para nuestro organismo y entonces poder afrontar las situaciones de una forma claro ¿alguien quiere ahondar en este tema? la sugestión es una cosa principal en la experiencia de vida del ser humano en general en todos los ambientes de la vida del ser humano lo podemos ver todos los días pero así nada más para magnificar la idea de la sugestión en algo que no sucede mucho tratar sucede por ejemplo que yo salgo de mi casa y veo acomodados dos bolígrafos en la puerta así ay mi vecina me hizo brujería me hizo brujería esa bruja esa se dedica a las cosas malas y vino y me puso las plumas así quien sabe que es lo que quiero me salgo voy a hacer mi mi despesa voy al super choco cualquier cosa me pasa es que esa bruja me hizo esa cosa todo el día me lo voy a pasar amargado porque esa bruja me hizo eso pregunta realmente la vecina está pensando en mí realmente la vecina dedicó parte de su tiempo dedicando mi importancia para ir frente a mi a mi puerta poner las plumas así o puede ser que ayer que tuve una reunión vinieron los amigos a casa estuvimos escribiendo cosas porque teníamos que hacer un trabajo de grupo y luego se les cayeron los polígrafos justo allá pero yo vi esa cosa hice mis construcciones mentales ahora una cosa importante en este punto también con respeto a cómo lo tratamos en terapia todo esto que yo hice fue un castillo mental que me construí correcto me construí un castillo mental con el cual yo mismo construí unos parrotes y me sugestioné encerrándome en esos parrotes fue un castillo mental un castillo mental que es un juego de la fantasía verdad es un juego de la fantasía es una fantasía usada en mi contra pero yo no la llamo fantasía la llamo esa bruja que me hizo esa cosa para mí esa realidad no es fantasía no me vengas a decir que esa es fantasía porque yo no me invento las cosas es esa bruja que hace eso pero en realidad visto desde afuera como dice Haller que es la cosa más correcta que hay que hacer siempre verlo desde afuera es una fantasía que es lo que hacemos nosotros en las terapias usar la fantasía generar un escenario fantástico porque la fantasía me afectó generó una realidad negativa otra fantasía que la llamamos dinámica pero otra fantasía un escenario fantástico es lo que me lo va a sanar hay muchos principios terapéuticos que funcionan en base a esto en nosotros eso es fundamental en nuestras terapias pero también para ver el concepto de la psicomagia de Jodorowsky también se fundamenta en lo mismo entonces las sugestiones es importantísima tanto en afectar pero si aprendemos a usarla como herramienta la sugestión nos beneficia en la terapia o en una automeditación como la hicimos hace un momento si yo en lugar de mucha gente no medita porque es difícil meditar porque se piensa que hay que meter la mente en blanco pero meditar es lo mismo hacer ese ejercicio dedicarme cinco minutos no más cinco minutos la mañana a sentir una sensación de agradecimiento amplificar la sensación de agradecimiento con los ojos cerrados y ver todo lo que voy a hacer este día con esa sensación con esa sensación de agradecimiento yo me hice el día me hice el día con una autosugestión positiva que hay de mal eso eso es lo mejor que puedo vivir no esto lo enseñamos en nuestros cursos que más muy bien pues bueno mire quisiera yo hacerle seguir siguiendo con eso de la sugestión me gustaría preguntarles a todos por supuesto pero en especial a Aurelio Mejía que es pero magnífico siempre sus ponencias que tan importante es la imaginación para canalizar las emociones como la culpa el miedo y el perdón entre otros la imaginación es sumamente poderosa alguien decía si tú lo imaginas lo puedes creer y si lo crees lo puedes crear Leonardo da Vinci se imaginó que el hombre podría volar y se imaginó una hélice que se atornillaba en el aire ya el hombre vuela un niñito francés Julito Verne ahí en Nantes Francia no tenía con qué comprar un submarino porque empezando que ni que existían lo más parecido tal vez sería el batiscafo pero él se imaginó el Nautilus oiga 20.000 lenguas bueno lenguas en el lenguaje marino 20.000 lenguas de viajes submarinos hizo en el Nautilus hasta que hace el año de viejo Julito Verne se imaginó que podía ir a la luna en ese tiempo todavía el alemán Werner no había inventado el cohete pero lo hizo y qué problema tiene si es la imaginación y fue hasta la luna Julito Verne entonces sí la imaginación es una herramienta poderosa es el sueño si el hombre lo sueña activa su deseo de hacerlo y lo hace no hay cosas imposibles lo que no hay es hombres que se arriesguen a hacerlo vea hablando otra vez de la mente y la felicidad porque es que ustedes me salen del camino cada rato los abuelos tenían frases para todo ellos no sabían de Freud mi abuelo cuando sabía de Freud nunca lo más que sabía mi abuelo era la ballena blanca del ártico pero él me decía frases que me podían guiar en la vida veamos algunas que tienen que ver con la mente y la felicidad no hay mal que por bien no venga no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista preocupación como la palabra lo dice en sus raíces es ocuparse de cosas que no están que no existen entonces para qué te preocupas para qué botas corriente si eso no existe pues se llama preocupación ocuparse de algo que no está y terminaba con la siguiente frase si eso tiene solución para qué te preocupas y si no la tiene entonces que cambias con la preocupación amén efectivamente ¿alguien más quiere adentrarse más en esto de la imaginación? ¿y cuando se cierra un portón? cuando se cierra un portón se abre un portón depende de los puntos de vista puede ser también que se cierra el portón y se abre la puerta ¿pero qué tan importantes para ustedes por ejemplo Erika la imaginación ¿qué tan importante es en tus técnicas? mira la imaginación es sumamente importante como lo acabas de decir Aurelio y hay muchísima investigación ya se ha comprobado que con el pensamiento creado en el caso de que como ya yo soy rey yo en el momento que doy el rey también imagino a esa persona que está sanando imagino también hay técnicas que imaginas como tus células sanan y entonces viene una mejoría cuando tú piensas y creas todos los ejemplos que ha dado si nos vamos por ejemplo aquellos libertadores nosotros que somos latinoamericanos aquellos libertadores de México si nos vamos a Bolívar y Bolívar primero pensó vio visualizó a a Colombia a Venezuela visualizó la libertad y después gritó y siempre lo dio entonces esta imaginación esta visualización siempre va a ayudar a crear todas las cosas en el caso nosotros también cuando estamos llevando nuestras dinámicas nosotros estamos también visualizando también no la estamos creyendo también estamos dentro con nuestro consultante en estas en estas terapias entonces ahí viene algo maravilloso entre la imaginación de nuestro consultante junto con nuestro pensamiento y entonces ahí es cuando tenemos entonces unen esta personalidad de ambos de alguna forma es así somos agentes de cambio para ayudarle a cambiar esa imaginación la imaginación es tan poderosa es tan poderosa que a algunos le hace creer de que la cucaracha se los va a devorar entonces si esa imaginación afectó a esta persona al romper esos esquemas mentales o ese sistema de creencia de temor o esa idea o esa imaginación que tiene obviamente va a terminar liberando de ese miedo y esa imaginación a través de entrar en ese mismo proceso que tiene el consultante y como agentes externos de cambio ayudarle a cambiar a ver a tener otra visión distinta y a demostrarle que realmente esa imaginación que ha tenido tanto poder y que le ha generado tanto temor en su vida no tiene ninguna validez a nivel real claro y perdón y ahí entra también algo que podríamos ver muy interesante cuando unes tu personalidad con el consultante la empatía ¿no? ¿cómo la ven ustedes en este sentido? es fundamental es fundamental en el proceso terapéutico de hecho lo enseñamos en el método del maestro Eurelio Mejía método y no sin prospectiva método con el cual seguimos aportándoles de nuestros conocimientos de este gran proceso que ha hecho el maestro Eurelio esa gran estructura terapéutica que nos lega el maestro Eurelio enseñamos a utilizar también esa parte de la conexión que hay que tener realmente con el consultante a la hora de llegar de que la empatía que es muy fundamental para que esta persona logre soltarse abrirse al proceso porque recordemos que es entrar en esa mente interior o en esa parte interior del ser donde están los sistemas de creencia esas experiencias que le han marcado de alguna manera y ayudarle a hacer a modificarle estos pensamientos a hacer cambios a nivel interior ¿no? Doménico un tiempo cuando se quería afinar una guitarra se usaba un diapason un diapason es una horquilla de metal que la golpeas y emite una nota usualmente un la en inglés se llama tuning fork el diapason tiene una cosa muy particular el diapason se usa mucho para experimentos de resonancia y si doménico te estás saliendo de tema ¿cómo estás hablando de resonancia con la empatía? no la empatía es resonancia literalmente vamos a verlo así como para poder afinar la cuerda de la guitarra necesitábamos la misma nota que entrara en resonancia con la cuerda de la guitarra para poder tener esa empatía y entender cómo darle el tono exacto del calor exacto a esa a esa cuerda a esa guitarra lo mismo es con las relaciones entre humanos entrar en la misma resonancia en la misma nota nos abre puertas esto hay muchos experimentos científicos que lo demuestran pero no es necesario ser científicos lo vemos lo vemos porque cuando resonamos en la misma idea en el mismo nivel de 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 conciencia de intereses de lo afín que lo atrae lo afín no necesariamente en cosas buenas en cualquier cosa cuando resonamos hay entendimiento se abren las puertas entonces la empatía es una forma de resonancia que nos permite abrir puertas y poder ayudar a una persona en nuestro caso como terapeutas a solucionar lo que le está afectando de su forma de ver la vida por ejemplo estaba hablando hace un momento el señor Aurelio Mejía de los niños los mencionó a los niños preguntarles a todos ustedes quien me quiera responder y si no todos por supuesto hay edades favorables para realizar hipnosis en niños o cuál es su recomendación de cada uno de ustedes por favor todos tenemos que decir a ver adelante adelante quien quiera Aurelio Aurelio muy bien don Aurelio hay edades favorables para realizar la hipnosis en niños ¿a qué te refieres con edad? ¿te refieres a la edad de la parte de bautismo o te refieres a la edad emocional cognitiva porque es diferente yo puedo tener cinco años de parte de bautismo pero puedo ser Mozart todo un género claro en este caso menores de edad ¿a qué te refieres? a la constitución mexicana claro no es que de hecho tiene toda la razón si por donde quiera que lo ve si estamos hablando desde el punto de vista legal de la constitución mexicana o colombiana o rusa ya esos requisitos hay que buscar en la constitución si hay limitantes se prohíbe hacer terapia hipnótica regresiva a niños de edad menor de 10 no Aurelio desde el punto de vista práctico como terapia ya no hay edad lo que interesa es que el niño entienda lo que el terapéutico le está diciendo porque si no entiende no bote corriente no insista igual que un adulto hay adultos que no entiende por más que usted le explique Aurelio y el abuelo que tenía tantas frases para hablar de eso como lo explicaba él me decía no le haga caso le está entrando por aquí y le está saliendo por aquí no bote corriente entonces no depende de la edad depende de la capacidad de entendimiento que tenga claro está que yo podría explicarlo con un ejemplo pero en este momento si me imagino ya no lo haremos pero quisiera añadir algo más a lo que acaba de explicar Aurelio y quiero añadir una pregunta tal vez darle también respuesta a esa pregunta bueno y cuando nos traen un niño para hacer una terapia y hablamos de niño por ejemplo menor de 10 años aunque podría ser un poco más ¿realmente es el niño que necesita la terapia? A ver Jader y Erika ¿realmente es el niño que necesita la terapia muchas veces? muchas veces quien necesita la terapia son el papá o la mamá ya bien sea porque él no está en armonía está pasando algo el niño o la situación que está presentando ese bebé o ese niño es un reflejo de algo que está pasando y que no está funcionando en el suelo en familia así de sencillo y le haces Erika así habla del espejo así con nuestro hijo nuestro hijo nuestro espejo entonces así como dice Carlos los niños están reflejando algo que nosotros estamos haciendo muchas veces nosotros podemos solucionar algo los cuadritos y los hijos lo están reflejando Erika un favorcito si puedes pegar un poquito más tu micrófono decía que decía que si nuestros hijos son nuestro espejo y bueno pues eso estamos alguna situación que estamos pasando como padres y los hijos lo están reflejando en sus conductas también desafortunadamente queremos nosotros como padres que ellos sean de cierta forma y no respetando su propia personalidad nosotros queremos que sean sociables es que tienen que ser ellos y hablar y convivir cuando ellos no necesitan están bien se sienten seguros en su casa leyendo haciendo cosas pero los papás quieren que tengan muchos amigos que salgan no tiene novia bueno si no quiere tener novia déjalo entonces muchas veces los padres queremos cambiar al hijo cuando el hijo pues está feliz así claro y lo vamos llenando de creencias lo que decíamos anteriormente y bueno una pregunta para todos la hipnosis introspectiva cómo puede ayudar ya sea alguien con demencia senil o algún enfermo cómo puede ayudar esto en qué momento por favor la respuesta es muy amplia usted mismo lo dijo con demencia senil o sea que ya hay muchas neuronas que no están haciendo su trabajo cómo se le puede ayudar intentando ahora entonces no se puede garantizar no no se puede garantizar en una persona que está al 100% normal mucho menos en una persona que tú le pusiste en etiqueta demencia senil lesiones cerebrales cada caso hablaba algo claro perdóneme don Aurelio pero es muy interesante como bien lo está diciendo cada caso es diferente perdóneme adelante don Aurelio no adelante y atrás por donde le busque hay que ensayar primero ahora otro que responda adelante por favor bueno esto ya es parte de que no le falta seguridad Claudia le falta seguridad estamos en México don Aurelio por acá también escuchando y pues acá se manejan de otras formas estas cuestiones pero puedo pero bueno alguna persona o sea se puede ayudar a todo tipo de personas que responda al proceso que tenga sus capacidades cerebrales o mentales que le permita acceder a ese mundo interior si no su mente su química cerebral su progreso no se lo permite hacer prácticamente muy complicado claro pero estaba el punto por ejemplo como decía Erika Ortiz o como decían todos ustedes a veces quien más necesita es el niño y quizá también en ese sentido también nuestros abuelos o la gente mayor que estamos cuidando también no sabemos cómo cuidarlos del todo entonces también empezamos a no hagas esto no hagas lo otro no te muevas los empezamos a tratar como niños y también eso no les ayuda ¿qué podrían decir maestra? siquiera mencionaste eso siquiera lo hiciste no tiene que ver con el tema de la mente y la felicidad pero sí con el tema del comportamiento y voy a poner un ejemplo con animales porque tú dijiste no hagas esto no hagas lo otro no hagas aquello no 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 hace cierto tiempo en los circos era costumbre era costumbre que el domador llevara un látigo y castigara al animal en el acto sas no hagas esto sas no saltes así sals no rujas así sals no me mires así y latigazos hasta que un ruso conocido como Pavlov empezó a estudiar el comportamiento de los animales lo que hoy se llama la etología y descubrió que el animal respondía mejor si en vez de castigarlo con el no lo premiaba con el sí le daba un dulce le daba un trocito de pescado algo de carne cada que el animal actuaba bien y entonces los domadores en los circos empezaron a llevar un traje que tenía un bolsillo ahí medio secreto donde si el animal actuaba bien el domador se le acercaba y con disimulo o con disipeto eso depende del tomador le daba el trocito de carne y el animal entendía que obró bien que actuó bien y entonces suprimieron los látigos ya después salió una legislación donde suprimieron todo lo que tuviera que ver con maltrato animal en todas las formas pero vámonos al método no y al método sí yo tenía en el colegio cosa que no es cierto un profesor que enseñaba con el método no no se suba no se baje no se tire no se ensucie no corra eso está mal hecho no me conteste así no sea grosero pero claro está que los discípulos los alumnos le pusimos un apodo o pseudónimo que le quedó como anillo al dedo lo voy a decir de modo decente porque hay otra forma menos decente decirlo le decíamos carenalga a ese profesor cosa que esa parte es cierta si teníamos un profesor que le decíamos así y teníamos otro profesor que era todo lo contrario el método sí ay corra disfrute la vida que se ensució para eso inventaron el jabón vea esa maqueta le quedó bonita pero la puede mejorar si le quita esto de aquí se lo pone acá y lo pinta de amarillo vea esa nota usted la puede subir yo sé que usted es capaz hágale siempre nos animaba los dos nos enseñaron carenalga con el método no no haga como yo no estudie como yo no se comporte como yo y el otro el método sí entonces hay cantidad de progenitores que por no haber estudiado algo de comportamiento en los niños los tratan con el método no que tú mencionaste y logran alguna cosa no todo lo contrario a veces despiertan el sentimiento de rebeldía en el niño de oposición y se va para el extremo opuesto en cambio con el método sí siempre triunfa siempre entonces ahora esos padres porque a veces también decimos papás y yo no estoy de acuerdo con eso que los papás lo malcriaron sí los papás si eran gay se llamaban Roberto y Carlos y lo adoptaron esos son los papás suena mejor cuando dicen papá y mamá o los progenitores o los padres es cierto que decir los papás es correcto desde el punto de vista de la academia pero eso lo van a cambiar tarde que temprano porque ahora se está manejando mucho la unión gay y también la adopción gay y entonces sus papás se van a llamar Roberto y Carlos entonces procuren cambiar desde ya también por temas LGBT ahora se habla de padre 1 de genitor 1 de genitor 2 adelante Erika Ortiz bueno perdón ya se me regresa a los menores a los niños debemos tener en cuenta lo que dice Aurelio retomando las creencias con las que hemos crecido en donde los niños deben de tener o tenemos unas expectativas de comportamiento hacia los niños donde en las escuelas deben de estar sentados donde deben de estar con ciertas actitudes calladitos seriecitos estudiando escribiendo método robótico que en la actualidad vemos que no es funcional si observamos en la naturaleza vemos a los leones a los lobos a todos estos animales que cuando van están cachorros son juguetones van inspeccionan suben mordisquean los que tienen mascotas en sus hogares ven como estos cachorritos que así muerden la chancla entonces hacen ciertas actitudes porque están inspeccionando los niños también hoy por hoy tienen que inspeccionar conocer o leer detectar o sea utilizar sus cinco sentidos desafortunadamente hoy las escuelas están teniendo unos métodos que no están yendo al ritmo o la velocidad que los niños están yendo y se ha detectado hoy por hoy mucha hiperactividad y vienen al consultorio a decir es que el niño tiene hiperactividad ok y el niño sale a jugar no es que yo trabajo y el niño usted juega con el niño se tumba al piso juega canicas no el niño tiene que estar en casa encerrado ya no sale a bicicleta ya no sale a todas esas actividades donde desahoga toda su energía obviamente está sin y lo único que es pues dale un medicamento o dale algo para que el niño esté tranquilo aquí es regresando a que queremos que nuestros hijos cambien y queremos ese condicionamiento no 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 si vemos aquellos personajes que han logrado salir o que han logrado sobresalir y han hecho muchas cosas de beneficencia o han hecho logros notables la mayoría han sido niños que eran sumamente activos cuando eran infantes y que afortunadamente se les dejó libres vemos a no soy de deportes pero como se llama este este campeón olímpico estadounidense campeón de natación que lo corrieron de las escuelas era era sumamente criticado de de por por la hiperactividad sin embargo después ganó muchísimas medallas y así muchos hay muchísimos que están considerados con hiperactividad pero es dejarlos libres dejarlos inspeccionar jugar salir a bicicleta treparse hacer esta este este proceso de conocimiento y no prohibirles y no ilustrarlo ahí tenemos el caso de newton y de einstein a todos dos los echaron de la escuela por hiperactivos semejante el género si también muchos si me permiten antes de continuar vamos a ir también con algunas preguntas pero si para mí es interesante y quizá para muchos de las personas que nos están escuchando el tema que nosotros le llamamos muerte ¿cómo ustedes lo ven en esta hipnosis cómo lo manejan cuál es su técnica cómo podemos ayudar porque hay mucha gente que tiene miedo a morir ella cuando se muere ella no se ve ese es el problema que tiene miedo a no volver a ver claro pero ya está condicionando su mente a algo que puede ocurrir eso es importante y sufre la persona que lo deja ir la hija pierde a la mamá etcétera entonces si se tiene este miedo cómo podemos se puede manejar cómo se puede más bien manejar la muerte con la hipnosis introspectiva para llegar a este mente esta mente de felicidad ¿no? a ver en estos procesos terapéuticos ya hemos dicho que la imaginación y obviamente los eventos traumáticos los apegos las dificultades que vivimos como ser humano pueden afectarnos enormemente en este caso hay muchas personas esta pregunta se puede dimensionar en dos puntos importantes aquel que tiene miedo a la muerte o aquel que realmente se le murió un familiar o le mataron un familiar o alguien se le murió un familiar y está sufriendo la pérdida esos contenidos mentales o inconscientes o de la mente interior o esta parte interior de cada persona muchas veces están dados obviamente por procesos que son normales la pérdida de un ser querido no es cualquier cosa sobre todo si tienes una conexión afectiva con esta persona en este caso hablamos también de un punto muy importante y es la sugestión muchas veces efectivamente el proceso que hacemos tiene un gran cúmulo una gran digamos un gran proceso de de esta parte de su gestión de su gestión pero también es cierto que hemos tenido en los procesos terapéuticos lo que algunos le llaman canalización o lo que hemos podido dimensionar como canalización muchas veces independientemente de lo uno o de lo otro sea fantasía o sea real muchas veces a través de este proceso podemos llevar al consultante o a la consultante en el caso tal de aquella persona que tiene miedo a una vida pasa donde haya muerto de una manera y para que se observe y avienza sugestivamente o realmente espiritualmente se observe cuando va saliendo de su cuerpo y observe y como se siente me siento feliz me siento tranquila ahora que ya estás tranquila y que sabes que lo que te da fue tu cuerpo físico consideras que es la pena seguir guardando ese temor no liberado el problema lo mismo en el caso contrario cuando la persona tiene una pérdida muchas veces se presenta o supuestos seres fallecidos o buscamos esa herramienta que es una herramienta poderosa con la cual contamos dentro del método y nuestra introspectiva seres fallecidos y estos seres se manifiestan y efectivamente dan en algunos casos una información que justamente ellos solamente ellos sabían lo que nos hace suponer muchas veces que puede tratarse en algún momento y que realmente es algo real en otros momentos digamos de pronto es la misma mente la misma fantasía la misma fabulación del mismo consultante pero no nos importa si es lo uno o si es lo otro lo utilizamos como una herramienta para ayudarle a esta persona a que se sienta más tranquilo y a que sienta que ese ser está en otra dimensión pero que sigue conectado de alguna manera y que sigue entonces liberamos esa emoción porque toda experiencia toda experiencia dolorosa viene acompañada de una emoción negativa un dolor un apego entonces se libera esta emoción que está adherida a esta experiencia donde entramos a hacer el proceso de regramación a través de los mensajes estos supuestos seres fallecidos empiezan a dar también a través del proceso y ahí es prácticamente digamos que bingo que logra solucionar ese conflicto esa dificultad de manera rápida ¿alguien más quiere aportar al respecto? Aurelio ¿me señalan? yo pregunto ¿qué es la muerte? y eso lleva otra pregunta ¿qué es la vida? y eso lleva otra pregunta ¿hay vidas antes? y eso lleva otra pregunta ¿hay vidas después? evidentemente si vamos a decir que hay vidas antes y hay vidas después no estamos hablando de este cuerpo porque este cuerpo ustedes y yo sabemos que se va a descomponer si yo estuviera en la nada donde nada era nada me dolía no existía lógico yo no quiero nacer Aurelio ¿por qué no quieren nacer? porque ya me están diciendo que el que nace si nace calladito una enfermera o el médico le pega unas nalgadas para que llore y si no llora entonces el médico lo pone cabeza abajo y le hace creer que lo va a tirar contra el piso para que llore y además tiene que ir al colegio y además tiene que dar tareas y además tiene que trabajar y arrastrar una carreta y además tiene que ir a un hospital a sufrir dolores y además tiene que imagínese todo lo que me están diciendo que voy a tener si tengo vida ¿qué respondo yo a ese emisario? Digo no olvídese yo no quiero nacer no quiero salir de la nada háblele porque no aquí nada me duele nada siento nada pienso nada espero nada pero tengo que aceptar que en este momento no estoy en la nada eso sí lo tengo que aceptar los filósofos lo habrán llamado existencia existo luego pienso y pienso y pienso en todos los problemas que hay y pienso en el futuro y pienso en qué va a ser de mis hijos y pienso en qué va a ser de la riqueza que tengo ¿quién se va a quedar con ella? entonces cuando me dicen Aurelio pero es que usted va a morir ay después de que ya me estaba acostumbrado a esto me dicen que voy a morir y que esas propiedades que gané con tanto esfuerzo se va a caer el yerno con ellas que no las trabajó y las va a disfrutar lo que yo no hice ah no yo no quiero morir yo más bien voy a enterrar eso y voy a hacer lo que llaman un entierro una guaca y me tengo que desprender de esos familiares que quiero sí se tiene que desprender ah no yo no quiero morir y además me prepararon en la religión de que había un infierno con un satanás lucifer diablo 666 la bestia el chamuco o el chap y que está ya con unos ayudantes con unos tenedores y que le meten a uno azufre por todos los poros ah no yo no quiero morir entonces imagínese lo que es la muerte sí muchos no quieren morir por eso que acabo de mencionar pero como tenemos que hacer la terapia en mi proceso yo desde que el paciente empiezo a conversar con él le empiezo a hablar de la muerte a ver ¿y cómo lo hace? yo le pregunto cuántos años tiene y después le digo cuántos años le faltan para morir y eso lo hago en casi todas las terapias lo voy preparando para ese momento a verle que siga después de la muerte eso sí no lo puedo prometer porque eso yo tampoco lo sé a mí me han dicho en física que la energía no se destruye que solamente cambia de forma que se conserva yo sé que este cuerpo sí se va a transformar otra vez en los elementos de Pachamama o Gaia estos átomos retornan otra vez a la tierra y se convierten en minerales y luego los minerales en proteínas de otro animal o en células de una planta eso a mí ya no me interesa ¿por qué no me interesa? porque yo ya no soy consciente de eso en las terapias trabajamos mucho con lo imaginativo y cuando conviene trabajamos también con lo religioso cuando conviene porque si no conviene también desbaratamos esas creencias al sujeto en las terapias utilizamos todo como herramientas terapéuticas no garantizamos nada no garantizo en el caso mío de que existan las vidas pasadas ni tampoco las vidas futuras porque yo mismo quisiera que eso no fuera así amén amén doménico porque yo no tengo ese taller el taller mente y felicidad es el presente Aurelio lo tienes porque estamos dando en este momento bueno el taller mente y felicidad ha sido una idea para acercarnos a todos ustedes tratar de transmitirles es algo de nuestra forma de ver la sanación de entender la sanación de las emociones y nuestra forma de ayudar las personas a encontrar una solución para liberar todo su potencial y dejar atrás su sufrimiento esa es la idea del taller mente y felicidad obviamente es una iniciativa gratuita con tiempo limitado de hecho ya estamos en cierre pero también tenemos otras iniciativas muy interesantes para los que se quieren acercar tanto a nivel de cursos de hipnosis introspectiva que ahora les explicaremos y tanto a nivel de talleres específicos en este caso serían directos con Jader o conmigo como estamos hablando de ese taller cedo la palabra a alguien más y luego regreso explicando las otras iniciativas entonces quien desea hablar de eso bueno tendremos la semana entrante curso presencial de hipnosis cuatro días el contacto es Claudia Munievar y el teléfono whatsapp más 57 que es el indicativo del país 310 389 2927 inscríbanse pero ya porque quedan pocos días vamos a explicar vamos a explicar que este curso del cual acaba de hablar Aurelio es en Bogotá presencial porque no dijo que es en Bogotá en Bogotá es en Bogotá correcto el siguiente curso presencial tercero artigo a Erika que haga el anuncio será del 15 al 18 de marzo ¿quién da los datos? ah Erika sí curso de capacitación para de formación de nuevos terapeutas es del 15 al 18 de marzo posteriormente va a ser otro curso en Los Ángeles del 23 al 24 después nos vamos al al 23 entonces el 23 al 23 y después del 29 de marzo al 1 de abril en Miami en relación a este taller es la invitación micrófono por favor Erika gracias en relación a este taller es la invitación a todos aquellos que estén viendo esta transmisión que inicien un autoconocimiento para lograr esta conversión a que los va a llevar a una satisfacción a una sentirse bien consigo mismo porque no puedo hablar de felicidad porque también la felicidad cada quien tiene su concepto de felicidad y es meternos en otro tema pero el sentirnos bien con nosotros mismos ese autoconocimiento y se les invita a que puedan escribir qué es lo que me hace sentir mal y si es cierto o no es cierto qué es lo que me está haciendo sufrir por qué me está haciendo sufrir y entonces si esta parte de que es cierta o no o sea es parte de una creencia es válida o no entonces hacer una redacción de qué es mis debilidades mis fortalezas y las situaciones que puedo mejorar y cómo poderlas mejorar entonces es todo un análisis que nosotros podemos hacer de una manera aclaremos un poquito porque la forma como erica los puso está bien pero está bien como si fuera a ser una terapia individual para los que van a asistir al curso no en realidad es para que abran sus perspectivas y posiblemente desarrollen una nueva profesión que les dé satisfacciones a ustedes como también nos las ha dado a los que estamos aquí hoy entonces es una puerta que se abre como experiencia y como nueva profesión porque además las personas quieren aprender a usar estas técnicas háblenos de ello también por favor bueno para aprender esas técnicas como ya estamos mencionando tenemos varios tipos de varios cursos cursos presenciales y cursos en línea muchas personas le tienen un poco de bueno le tenían un poco de recelo al curso en línea pero en realidad el curso en línea que manejamos es realmente a mí me gustaría decir que es el mejor que hay en este sector pero tengo que ser más humilde y voy a decir que es uno de los mejores ¿verdad? bueno relativamente a los cursos presenciales los próximos que son de cuatro días normalmente tenemos el curso presencial en Bogotá como acaba de mencionar Aurelio curso presencial en la ciudad de México Erika ahora tiene exactamente las fechas curso presencial en Los Ángeles los acaba de decir curso presencial en Los Ángeles curso presencial en Miami luego tenemos curso en línea en mayo y el curso y el curso en línea es un format diferente es un format muy 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 interesante porque dura casi un mes son cuatro fines de semana de clases en vivo no es un curso pregrabado es un curso en vivo con pocos alumnos son no aceptamos muchos aceptamos un quórum específico de alumnos porque nuestra idea es poder tener contacto uno por uno one to one con los alumnos en línea poderles transmitir todo lo que se puede lo máximo son más horas de curso con respecto al curso presencial somos tres instructores tres perspectivas diferentes del mismo método que es muy enriquecedor muy interesante durante la semana el alumno está haciendo tareas para entender bien lo que está haciendo así que a lo largo del casi un mes que se lleva el curso la información se fija muy bien muy bien así que aún siendo un curso en línea que es teórico y práctico aprendemos a dar terapia en línea y terapia presencial también porque aprender la terapia en línea es la forma más difícil de hacer terapia hacerla presencial es más fácil es como aprender a conducir un coche estándar y un coche automático entonces la terapia en línea es como si fuera el coche estándar lo más difícil cuando sabes hacer la terapia en línea sabes hacer bien la terapia presencial claro no tenemos esa cosa de estar presentes que nos podemos abrazar apapachar que eso es lo maravilloso de los cursos presenciales hermosísimo ese contacto pero también se forma mucho contacto humano en esos cursos y luego también tenemos iniciativas personales principalmente Jader y yo Jader quieres explicar tu iniciativa personal de tu taller personal sube el volumen que no se te escucha 1,2,3 ¿es de ahí? un poquito más por favor bueno para los que me están preguntando por el interno que si cuando se estará dando un poquito más por favor 1,2,3 ¿me escuchan ahí? sí para los que me están preguntando que si cuando se estará dando el curso de hipnosis introspectiva en Bogotá les recuerdo que estaré acompañando al maestro Aurelio del 16 al 19 de febrero de este año en Bogotá Colombia contactos Marta Ramírez 315 648 8612 8612 María Claudia Munevar 310 389 29 37 Bogotá Colombia el próximo 37 entonces lo tenía llamado voy a verificar en tres minutos se interrumpió con la transmisión listo estaré posteriormente implementando el taller de autosanación emocional ansiedad y depresión en la ciudad de Bogotá Colombia presencial del domingo 26 de febrero es un taller donde se enseñan muchas técnicas para liberar reprogramar sanar este tipo de dificultades de miedo tristezas angustia ansiedad depresión baja autoestima inseguridades complejos es un curso es un taller que he venido realizando desde el año pasado con una gran aceptación en Estados Unidos en Ecuador y aquí en Colombia al igual que en otras ciudades acá de Colombia posteriormente estaré con este mismo taller en línea el domingo 5 de marzo en línea totalmente en línea con terapia de hipnosis introspectiva en línea en Ecuador estaré también con este mismo taller el domingo 12 de marzo terapia del 13 al 18 de marzo en Guayaquil del 21 al 24 de marzo y en Medellín el domingo 16 de abril con terapia personalizada del 17 al 22 de abril en mayo estaré en diferentes ciudades de Estados Unidos Nueva York estaré también en Dallas y también en Los Ángeles posiblemente también en Miami con el mismo taller y haciendo atención personalizada en un minuto se interrumpe la comunicación bueno entonces más que nada agradecerles a todos perdón yo también quisiera hablar de un próximo taller que viene en pocos días en el 25 y 26 de febrero estará el taller en línea en vivo tu vida libre de ansiedad para tratar la ansiedad y también en los próximas semanas habrá dos retiros virtuales que es una nueva fórmula uno para control de peso adelgacemos juntos por el cual estaré dando becas gratuitas y otro es igual un retiro virtual para el control de ansiedad ahora si cerramos porque se va a interrumpir la comunicación automática gracias a todos muchas gracias a todos a quienes les falta responder lo haremos en las redes sociales posteriormente gracias muy bien gracias por haber asistido gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.